Herero y Marcioni, contadores públicos nacionales. Novovisión, óptica y contactología, anteojos recetados y de sol, lentes de contacto, gente que sabe. Saavedra 136, Rafaela. La humedad, ¿está arruinando tu casa? Cambia tu vida en 24 horas y con 10 años de garantía. Coloca revestimientos y cielorrasos anti-humedad, Secoplac, Secoplac. Y ganale la batalla a la humedad, Secoplac. Solución definitiva. Vía Rafaela, un lugar con destino a todos los lugares. Bulevarroca 360, teléfono 501-360. La historia, un lugar con destino a todos los lugares. ¡Vamos! 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 Es hermosa esta plaza de armas, porque desde acá, además de ver las iglesias y los edificios más antiguos, el casco histórico de Cusco se ven también todas las montañas que rodean a Cusco con todas las casitas los habitantes y 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 en que se inauguró el monumento al Inca Pachacútex surgieron en el firmamento tres auspiciosos arcoiris ubicados uno sobre el otro y orientados hacia el Apu, Apu es montaña, Auxagante. Simultáneamente tres misteriosas águilas sobrevolaron el monumento expresando que Pachacútex y las deidades locales estaban regocijadas, lo que si no dicen el año de inauguración de este monumento. y Pachacútex y Inca Chupanqui, es esta estatua que vemos acá y desde aquí se puede ver toda la ciudad del Cusco. y 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